Con mi celular así, estoy transmitiendo. Ah, ok. Esta es la 11, ¿verdad? Sí, la 11. Ok, gracias. 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 Las chaves están colgadas. Órale, pues, tráese a tu mamá. Ya va a empezar el partido. Es en el estadio. La puerta es... La entrada es por la puerta 11. Entre el estacionamiento donde se estaciona la Estrella Roja y el edificio. Acá. Vale, gracias. Ahí está. Vamos a sacar la mañana. Pero la primera es masajero. ¿Dónde está? Es el 7. Ya lo he visto. Ahí está. Y yo me voy a ir. Esperamos al marco. Si puedo. Si se agarra va bien esa cara, ¿no? Gracias. No se agarra. No se agarra. Vamos a estar bien acá para presentar la actualización, por favor. Quisimos desde la obra. Gracias. 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 Vamos, Sergio. ¡Vamos, Neptaco! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente! 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 ¡Vente ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Checos! ¡Gracias! ¡Vuelven ahí! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Salimos! ¡Termina, termina! ¡Termina, termina! ¡Termina, termina! ¡Termina, termina! ¡Termina, termina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tú! 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 ¡Galabos! ¡Bien! 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 ¡Parte! ¡Fuera! ¡Le damos calma! ¡Le damos calma! ¡Ahí güey! ¡Ahí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Cierra! 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 ¡Legro! ¡Vamos! ¡Legro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Parado! ¡Cierra! 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 ¡Chino! ¡Venga, salta! ¡Salta! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Val! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo cambian! ¡Buenas cosas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vame! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Pase de gol, pase de gol, dale Pase de gol, dale Pase de gol, dale Pase de gol Pase de gol, dale 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 Pase de gol, Pase de gol, dale 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 Pase de gol, dale